Los tiburones están a las puertas de la clasificación, juegan en casa y tienen la banda lista para tocar con pasión. Pero el de la visita es un grande que también lucha por estar entre los ocho. Será un partido emocionalmente. Junior Deportivo Cali, el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche. Por Winsports y WinsportsOnline.com